Método numérico de Newton-Raphson. Método numérico de Newton-Raphson. ¿En qué consiste este método? El método resuelve ecuaciones trascendentes. ¿Cómo vendría a ser una ecuación trascendente, Gabriel? ¿Por qué se llama ecuación trascendente? Una ecuación trascendente, creo que es la ecuación que no se puede despejar la X. Exactamente, no se puede. Porque ya tienes mezclas de familias. Por ejemplo, aquí tienes a la familia algebraica con la trigonométrica. Imposible, el despeje es imposible. No vas a poder. Si alguien te da una trascendente es que lo han preparado. ¿Para qué? Para que lo hagas por tanteo. Esa es la única posibilidad, que sea por tanteo. ¿Está bien? Otra, otra trascendente. ¿Listo? Estas son trascendentes. No hay método analítico, quiero decir. No hay una técnica como aquí. Esta es una ecuación algebraica pura. Pero estas son ecuaciones trascendentes. No se puede. Tengo que emplear métodos numéricos. Es decir, tengo que hacer cálculos iterativos. Tablas, calculadora ya en nuestra época para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ya? A ver, un hito más le pondremos. Y con esto quiero decir que este método que vamos a usar, obviamente es más poderoso, ¿no? Sirve también para resolver cualquier tipo de ecuación. Resuelve ecuaciones puramente, puras trigonométricas o pura exponencial o pura algebraica como esta. ¿Puedo resolver esta ecuación algebraica por este método de Newton-Raphson? Claro que sí. Claro que puedes. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí le podemos poner uno más. Logaritmo de X igual a X elevado al cubo más. ¿En qué consiste? El método de Newton-Raphson usa a la derivada. Usa el concepto de derivada. ¿Está bien? De la siguiente forma. Voy a dibujar para resolver ecuaciones. Es una de las causas de su origen. Entonces, muchos conocían, ¿no? Hay un truco para resolver ecuaciones. Decían. ¿Cuál era ese truco? Todavía no habían definido la derivada. Estaban hablando de la derivada. Fermat, Descartes, con esta técnica resolvían ecuaciones. Y la vamos a ver ahora. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Geométricamente, ¿qué se presenta la ecuación esta? Vamos a ver. Geométricamente, la ecuación. La ecuación. Dos puntos. F de X igual a cero. Representa los puntos de intersección de la curva F de X con el eje X. ¿Es así o no es así, muchachos? ¿Es cierto? Ejemplo. A ver. Digo. F de X igual a X al cuadrado. X al cuadrado menos X menos 6. ¿Ya? Listo. Puedes dibujar esta curva, ¿no? Me imagino que están manejando el GeoGebra, ¿no? Sí. Bien. Aquí está mi GeoGebra, ¿no? Para calcular áreas, para todo. Me imagino que están manejando esto también para gráficos en el espacio. Bien. Atiéndanme. Estoy dibujando aquí mi F de X. La nota está como está, miren. X. Aquí está mi paleta de números. Mi paleta de la calculadora. X al cuadrado menos X menos 6. Listo. Y aquí está. ¿Qué curva es esa? Es una parábola, ¿no? ¿Están de acuerdo o no, muchachos? ¿Lo ven? ¿Pueden ver mi parábola o nada? ¿Quién se ve? Eso. Perfecto. Un poquito más grande. Ya. Mejor. Ya. Entonces, esta curva que ves aquí. Y copiamos este pedacito de la parábola, ¿no? Para nuestro gráfico. Digo, exportar imagen. ¿Ya? Copiar. Y que se nos vaya al Word. ¿Estamos? Uy. Muy grande. Eso es. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa hacer esto? ¿Ya? Lo que representa es lo siguiente. Esto me copiaré. Esto significa que estarías igualando a esto a cero. Es decir, es la solución de una ecuación. A ver. Ayúdame a resolver esta ecuación. Que está lo más fácil. ¿Cuál vendría a ser? Los números que multiplicados me den x cuadra x y x. Multiplicados me den menos 6. Menos 3 por más 2, creo que es, ¿no? ¿Están de acuerdo en que las raíces de esta ecuación son x igual a 3 con x igual a menos 2? ¿No? Bien. Pues, geométricamente, tú ya sabes, lo borraremos, ¿no? Le pondremos puntos de intersección. Aquí está mi barra de herramientas, mi librería de herramientas. Punto de intersección donde dice la librería de puntos. Entre la parábola y el eje x. Clic. Y ahí está. El 3 y el menos 2. Esta sí voy a copiar. Esta me convence más que la otra. Pongo exportar. No, no, no quiero descargar, no quiero descargar. Quiero copiar nomás. Exportar. Y copiar nomás quiero. Quiero copiar. Ya está. Y me voy a mi grafiquito. Lobos. Grande ha salido, ¿no? Pero no importa. Aquí está. Tú sabes que al hablar de la f de x. Cuando estamos trabajando con la f de x. ¿Vamos? Estamos hallando puntos de intersección. Listo. Se intercepta en 3. Intersección con el eje x. Eso es, ¿ya? Entonces, resolver una ecuación es hallar el punto de intersección con el eje x. Hablando geométricamente. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo bien, Gabriel? Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? No sé si fue el Newton o Raphson primero, pero... Hay varias cosas, ¿no? Newton ha acusado de plagio a varios científicos. Entonces, no sé si sea el caso de la ecuación que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Qué es lo que se trata de resolver? ¿Ya? Se trata de resolver f de x igual a 0. Aquí tienes la ecuación de una curvita. Voy a dibujar una curva. A ver, espero que me salga bien. Ahí está. Listo. Esta es una curva f de x. Voy a borrar a mi esquemita. Y aquí tengo la f de x. Este es mi f de x. El método consiste, dice, en que hayas la recta tangente. ¿Ya? Pero para hallar la recta tangente un punto, ¿qué necesitas? El punto. Y hay que tener bien especificado el punto. Por este punto yo voy a trazar mi recta tangente. ¿Ya? Por el punto de color. Le pondremos alguna vez color verde. Si tú trazas tu recta tangente por el punto P. Le puedes llamar P sub n. ¿Ya? Va a ser un punto de coordenadas. X sub n y y sub n. ¿Estamos? Le voy a poner línea segmentada. Eso. Aquí está. Aquí está. Pero le pondremos segmentada. Eso. Muy bien, ¿no? Tú sabes que ese punto es X sub n. ¿Ya? Este puntito es X sub n. ¿Ya? Y este otro puntito es Y sub n. Ahí está. ¿No? Por el punto P. Entonces dice que aquí. Por este punto estás trazando tu recta tangente. La recta tangente más o menos tiene que ser algo así. Eso. ¿No? ¿Listo? Esta recta de color azulito la voy a poner. ¿Ya? Es la recta L tangente. ¿Listo? Esta es tu recta tangente. De color azulito también le pondremos. ¿Ya? Antes de que se acabe la licencia de mi editor. Va a expirar ya. ¿Hasta aquí todo bien, Vilma? ¿Me has entendido? Sí. Mira lo que quiero. El objetivo es este. El objetivo es hallar. ¿Qué cosa quieres hallar en una ecuación? Hablamos geométricamente. Vilma, ¿qué cosa se quiere hallar? Las raíces. Resolver una ecuación. Despejar la incógnita. Geométricamente. ¿Qué es resolver la ecuación? ¿Qué hayas resolviendo una ecuación? Geométricamente. Un punto. ¿Un punto? ¿Qué punto? El resolver una ecuación es hallar los puntos de intersección de la curva con el eje X. ¿Se ha entendido, no? Tu ecuación es esta. F de X. A mí lo que me interesa es que halles este punto que voy a colocar aquí ahora. Este puntito quiero que me halles. La solución de la ecuación es este punto de color negro. ¿Estamos? Pero me voy a apoyar en la recta tangente para hallar a ese punto. ¿Cómo? La recta tangente va a intersectar al eje X. No le he puesto nombre a mi eje X. Le pondremos ahora. No hay problema. Este es mi eje X. ¿Estamos de acuerdo? Y este viene a ser mi eje Y. Lo que se hace es intersectar a la recta tangente con el eje X. Vas a hallar un punto. El punto es este otro, ¿no? Que voy a colocar con color verde igual. Y más chiquito. Es. Amarillo le pondremos. Amarillo con el eje X, ¿sí? Sí. Amarillo con el eje X. Listo. Ahí está. Ese punto que ves ahí de color amarillo es el punto de la intersección de la recta tangente con el eje X. A ese punto de intersección le voy a denominar con otro nombre. Va a ser X sub N más 1, ¿ya? X sub N más 1. Esto es X sub N. ¿Qué tal? ¿Me están entendiendo, no? Y la técnica consiste que una vez que tengas X sub N más 1, otra vez con la X sub N más 1, te vayas a trazar otra recta tangente. Pero ya en el punto de abscisa, X sub N más 1, ¿ya? Ahí voy a trazar otra vez otra recta tangente. Con la que me salga tangente. Tal vez me hace falta otro puntito de este tipo. Otro colorcito verde igual le ponemos. ¿Qué tal? Aquí hay otra recta tangente, ¿bien? Esta recta tangente la voy a poner en forma segmentada igual. Azul, pero segmentada. Listo. Esta es otra recta tangente, a la que puedo llamarle recta tangente 1. ¿Ya? Y repites el proceso con la recta tangente 1. ¿Qué vas a hacer con la recta tangente 1? Lo vas a intersectar con el eje X y vas a hallar este puntito. Y otra vez arriba con ese nuevo punto, llegas otra vez, trazas a la recta tangente. Y el proceso sigue hasta que la intersección de tu recta tangente se confunda con la solución real de la ecuación, que es este punto. ¿Me han entendido, chicos? ¿Sí o no? Les pregunto. ¿Han comprendido el espíritu de la técnica? Muchachos. Sí, Inge, pero tenía una duda. ¿Cuál? Cuando hacemos el gráfico, ¿no tendría que ser XN-1? Ah, te estás dejando guiar por el este, ¿no? Por el orden, dices. Sí, sí. Está bien. Claro, no está mal. No está mal. No está mal. Solamente que le he puesto XN-1 porque, ¿qué punto está primero? El punto P sub N o el punto de abscisa X sub N. Luego de que haces una operación, viene, generas con la intersección otro punto nuevo. El siguiente punto es X sub N más 1. Entonces, eso está bien. Si hubiese dibujado mi curva de otra manera, hubiera coincidido con el orden. Pero no estamos en ese orden, ¿está bien? Entonces, intuitivamente nosotros ya tenemos un orden. Ni tú lo has demostrado ahorita, ¿ya? No es. Este X sub N más 1 lo estoy llamando porque es un punto que se ha generado después de X sub N. ¿Quién genera X sub N más 1? X sub N. Porque la recta tangente que pasa por X sub N es la que ha intersectado la X y ha generado X sub N más 1. Con la X sub N más 1 voy a leer otra recta L tangente. ¿Y qué punto voy a salir? X sub N más 2. No importa si está a la derecha o a la izquierda, no. Entonces, estamos en el proceso de generación. Bueno, esto es X sub N más 1 porque es la abscisa que se ha generado después. ¿Se ha comprendido hasta ahí? Sí. Eso, bien. Bien, ¿no? Bien que nos han inculcado, ¿no? El sentido o la noción de orden. O sea, bien está. Eso es. ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Listo. Entonces, consiste en lo siguiente, mira. Creo que es la recta tangente, la ecuación de la recta tangente. La L tangente tiene esta fórmula. Ayúdame a anotar la ecuación de la recta tangente. Es que ya han llevado derivadas. ¿Cómo sería? ¿Quiénes están ahí? Rodrigo. ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Qué tal, Rodrigo? Díctame la ecuación de la recta tangente con derivadas. No. Hola, hola. Gabriel, ayúdame. La ecuación de la recta tangente, díctame. Es X. No, es Y. ¿Ya? ¿Menos? Más. Ah, no. Menos Y sub 0. Y sub 0. Pero no estoy con sub 0 aquí. Yo estoy con el punto P sub N. ¿Qué sería esta hora? Claro. Y sub 0. Y sub 0 es del punto, ¿no? Sí. ¿Por qué punto aquí he trazado la recta tangente? La primera recta tangente, te digo. Ah, por YN. Exacto. Pero YN, como tienes la función, es F evaluada en X sub N. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Esta YN es la F evaluada en X sub N. ¿Igual a cuánto? Seguí ahí donde me apeniste. F, sería F sub X N derivada. F prima. Exacto. De X sub N. ¿Entendido, no? Por cuánto? X. ¿Ya? Menos X sub N. Muy bien. Listo. Esa es la ecuación de tu recta tangente. ¿Ya? Vamos a hallar ahora X sub 1 más 1. Hallando X sub N más 1. ¿Cómo hallas X sub N más 1? Irma, ayúdame. ¿Cómo hallas X sub N más 1, Bill? ¿Con el punto de intersección? Exacto. ¿De quién con quién? No sabemos, ¿no? No. El punto. Es en plaza, se va a hacer, ¿no? Pero se va a entender mejor. El punto X sub N más 1 o más 0. No hay un punto. Este es un punto. ¿Pertenece a qué? Pertenece a la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que implica que cumple. Cumple su ecuación. ¿Estamos? Significa que aquí reemplazas estas coordenadas. Esta es la coordenada en X y esta es en Y. Reemplazas en la ecuación de la recta tangente. En esta quiero decir. Pasado. Reemplazas aquí, ¿no? Cumple su ecuación. ¿A qué le pondremos esto? Hallando para que no me quede feo. Cumple su ecuación. Entonces, si cumple su ecuación, dice. Donde días Y le pone 0. Tiene que cumplir. Donde días X le pones X sub N más 1, ¿no? Está cumpliendo esta ecuación. Y de ahí despejas X sub N, que es el punto de intersección con la recta tangente, ¿no? ¿Cuánto te sale X sub N más 1 aquí despejando, Vilma? Despejando a mí me sale X sub N menos F de X dividido F' de X sub N. Aquí también. Ahí está bien. X sub N. ¿Cómo es? ¿Está bien mi despeje? Ayúdenme. ¿Qué tal, muchachos? ¿Va o no va? ¿Está bien o está mal? ¿Qué es, Vilma? ¿Está bien mi despeje o nada? Sí, está bien. ¡Listo! Esta es la denominada fórmula de iteración. Fórmula de iteración. Hallamos la fórmula D. Aquí le ponemos pasos para resolver una ecuación por Newton-Rabson. Paso 1. Paso 1. Identificar a la función tal que se cumpla. Tiene que cumplirse esto, ¿no? En tu paso 1. La f de X tiene que estar igualada a 0. ¿Estamos bien, muchachos, hasta aquí? La f de X tiene que estar igualada a 0. Bien. Paso 1. Paso 2. ¿Ya? Halle f' de X. Paso 3. Halle el intervalo donde se encuentra la solución. ¿Ya? Halle el intervalo en el que se encuentra la solución. Es decir, esta solución. Este intervalo diré. A, B. ¿Ya? Pondremos como. Tal que se cumpla el teorema del valor intermedio. ¿Ya? Este es el teorema del valor intermedio. A ver. Le ponemos. Es decir, si f de X es continua en el intervalo de estudio y la función igualada en el extremo izquierdo del intervalo en el estudio, ¿no? Y f de X. No, f de A. Con f de B. Tienen distintos signos. Eso garantiza el teorema o la existencia de la solución en el intervalo A, B. Ahorita voy a dibujar. ¿Ya? Ahorita voy a dibujar. O ahorita mismo. ¿Por qué no? Esta es tu curvita. ¿Ya? Bien. La f de X. ¿Ya? Un poquito que sea más chico. Ahí. Y que me sirva para mostrarles los demás ejemplos. ¿Qué voy a anotar? Listo. Esto es A. Y este es B. Listo. Yo les digo aquí, ¿no? Aquí la solución está entre A y B porque ahí está el punto de intersección. Pero a lo que me voy, ¿no? Tú sabes que la f de B es la correspondiente en Y. ¿No ves? Su Y quiero decir. Aquí la voy a poner punteada. ¿Dónde está? Esta me conviene, ¿no? Y de aquí lanzo otra línea punteada. Esa es la f de B. ¿Estamos? La f de B. Esta es tu f de B. ¿Ya? En cambio, mi f de A es esta otra. Eso. F de A. Esta es la f de A. Quiero que vean lo siguiente. F de B. ¿Es positiva o negativa? La Y de B te digo. ¿Ven? ¿Ven? Positiva. ¿Y la f de A? Negativa. Negativa. ¿Estás pasando de negativo a positivo? Sí o sí tienes que pasar por el eje X. Eso dice el teorema del valor intermedio. ¿Ya? A ver, me voy a dar otra curvita. Ahí tienes otra curva. Pero en esta curvita. Caramba. Así es, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Ves, no? En este caso, esto es f de A y esto es f de B. F de A en este intervalo es positivo. Y f de B. Perdón. Está haciendo de más a menos, a negativo. Sí o sí tu curva tiene que pasar por el eje X. Tiene que haber solución. ¿Ya? En cambio, en esta función, a ver, le voy a poner más, voy a subir. En esta curva, en este f de X. Igual, otra vez, f de A y f de B. Esto es f de A y esto es f de B. ¿No? Las dos primeras curvas cumplen el teorema del valor intermedio. Es decir, que tienes que encontrar. Si no, la técnica no te sirve. Tienes que encontrar un intervalo en el cual la Y en este extremo y la Y del otro extremo del intervalo sean de distinto signo. Así garantizas que hay solución en ese intervalo. Por ejemplo, esta ecuación ahorita, esta no, no cumple el teorema del valor intermedio. No me serviría. No me genere ecuación. ¿Qué tal, Steven? ¿Se han tenido el teorema del valor intermedio? ¿Qué dices, Steven? Vamos con el último paso. Sí, Inge. Paso 4. ¿Ya? A y, X sub n. X sub n va a ser el primer, que es el primer punto. Es el punto, ¿no? De inicio de la iteración. ¿Veis? X sub n. Vas a tomar el primer como punto. Hay varias técnicas. Hay varios procedimientos. El más fácil les voy a explicar. El más fácil me dice que yo haga Z al punto medio. Para empezar a iterar, dice. Vas a empezar a buscar la solución en el punto medio de AB. Eso es A más B medios. Quiero decir que ahí vas a empezar a trazar tus rectas tangentes. Intersectar todo eso. Ese es el paso 4. Y el último. Empiece la iteración. La fórmula. No. Emplee. Construya una tabla con la fórmula de iteración. Ese es el paso 5. ¿Ya? Construya una tabla con la fórmula de iteración. Y la fórmula de iteración la conoces. Es esta. Es hallar. X sub n más 1. Se dice que es igual a X sub n menos la función evaluada precisamente en X sub n. dividido entre F' e X sub n. Listo. ¿Qué tan feo me ha salido esto? Ya. Listo. Así es. ¿Se ha construido? ¿Se ha entendido muchachos? Yo creo que ya estamos en condiciones para resolver una ecuación. Vamos a estar en el problema número, el último. Uno de los últimos. El último tal vez. A ver. Resuelva la ecuación. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? Gabriel, ¿es una ecuación trascendente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Porque está formada por una exponencial y una polinomial. Si quieres lo grafico. Lo voy a graficar en el geogébler. ¿Ya? Pues se va. Al final de cuentas, todas son Ys, ¿no? Estarías intersectando aquí a la exponencial. E elevado, dice. A la menos X. Esa es la curva de A a la menos X. La otra es Y igual a... ¿Con quién estás intersectando? Con Y igual a X más 2. Listo. Este es su punto de intersección, dice. E a la menos X con X más 2. Aquí hay una herramienta que es intersección de curvas. La voy a elegir. Clic y clic. Ahí está. En este punto se intersectan, dice. En el punto C. Me sale menos 0.44, 1.56. En el geogébler ya los he intersectado. A ver, vamos a ver. Más decimal a la izquierda. 4, a ver. En el punto C se intersectan. El punto C tiene abscisa. En su X, dice, ¿no? En menos 0.44, 29 veces. Ya. Bien. Pero volveremos a nuestro ejercicio. ¿Ya? Volveremos a nuestro ejercicio. Y seguiremos los pasos para resolver esta ecuación. Ahí están todos los pasos. Gabriel, me vas a ayudar. Quiero resolver esta ecuación. ¿Cuál es el primer paso? Identificar que la función sea igual a 0. Eso. Paso 1. Dime, ¿qué harías entonces? Tienes que igualar a 0 toda la ecuación. Sí. ¿Vas a ser? Todos los términos llevarlos a... El primer miembro, ¿no? Sí. Exacto. Igual a 0. ¿Está bien lo que hice? De aquí llegas a la conclusión. Siguiente. Hace la f de X. ¿Cuál es la f de X, Gabriel? Mi función va a ser e a la X menos X menos 2 igual a 0. No. No es igual a 0. La f de X es lo que estás igualando a 0. Como en la farábola. Donde se me ha ido. f de X es X cuadrado menos X menos 6. Después vas a estudiar. Estás dando sentido geométrico al igualar a 0 a la función. La f de X es lo que está igualado a 0. X al cuadrado menos X menos 6. Esa es la función. ¿Está bien? Entonces mi función es lo que está igualado a 0. Eso dice. Identifique la función tal que dice. Se cumpla que f de X es igual a 0. La f de X es lo que está igualado a 0. E a la menos X menos X menos 2. Sin el 0 por si acaso. ¿Se ha entendido, no? Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Seguí dándome, Gabriel. Paso 2. Paso 2 es derivar la función. Ya. Ayúdame. Ayúdame con su f de... Su derivada. Derivada de la función. Va a ser e... Ya. Menos e sería... Ya. Menos e elevado a la menos X. Correcto. Listo. Después sería menos 1 menos 0. Ahí nomás, ¿no? Sí. Menos 1. Correcto. Ya está. Me vas a ayudar. Sigue. Paso 3. ¿Qué dice el paso 3? ¿Qué tienes que hacer, Gabriel, en el paso 3? Hallar un intervalo. Ya. Que cumple el valor medio, en el que puedes ver la posible solución. Ya. Tú tienes la tarea de encontrar el intervalo donde está la solución. Solo te pido una cosa para que el método funcione, te dice. Encontra un intervalo donde esté tu raíz. Es decir, donde esté ese punto de intersección con el eje X de tu función. Ese intervalo que debes buscar tiene que cumplir el teorema del valor intermedio. Es la única forma para que dentro de ese intervalo esté la solución. ¿Y qué te dice? La Y evaluada, te dice, ¿no? En cada uno de los extremos del intervalo, dice. Tú vas a tantear este intervalo. En muchos casos te lo dan. Pero en muchos casos, como en este, no te lo han dado. Yo tenía la tarea de tantear el intervalo donde está la solución de la ecuación. ¿Me has entendido hasta ahí, Gabriel? Sí, Inge. Ya. Entonces, vas tanteando, pues. A ver, dices. La F, ¿no? Voy a poner en negro la F. Newton-Raphson es un método exclusivo para resolver ecuaciones en torno a cero. No vas a tantear Newton-Raphson en X igual a 10 a 100. No. El método no sirve. Sirve para entornos cercanos al cero. Es decir, toma un rango de menos 5 hasta más 5. En ese no los tienes que tantear. No tendría lógica que un problema sea por Newton-Raphson y la solución esté en X igual a 51. No. Son para problemas en torno al cero. Más menos 5. Nada más. ¿Ya? ¿Se ha entendido, chicos, hasta aquí? A ver. Pues yo voy a tantear. Tanteo, digo. A ver, me voy a dar yo un intervalo. Me daré el intervalo de cero a uno. Ahí pienso que puede estar la solución entre cero y uno. Pero si hago ese tanteo, tienes que calcular las F, ¿no? Esto implica, le ponemos. Implica. ¿Eh? F a función, no a la derivada. F evaluada en cero. ¿Cuánto es? 0, 1, menos 2. ¿Seguro? Ahí me sale E elevado a la... Menos 1. E a la cero. Eso es 1. 0, menos 2. Así es. ¿A ver cómo está mal evaluado? Sí. Menos 1 sale. Menos 1. Eso. Muy bien. Pero no basta con eso. Tienes que hallar la F evaluada en el otro extremo. ¿Cuánto vale F evaluada en 1? F evaluada en 1 sale E a la menos 1. Y sería menos 3. Menos 2, ¿no? ¿Cuánto de esto? No me interesa el valor numérico. Porque al final sale esto, ¿no? Menos 2 es esto. Me estoy equivocando ya, ¿no? Igualado. Todavía. Esto va a salir. 1 dividido E, ¿no? Menos 3. Al final no me interesa, no me interesa aquí en el teorema del valor intermedio, ¿cuánto vale mi F en B y cuánto vale en F? Lo que me interesa es el valor del signo de las funciones. ¿Este resultado es positivo o negativo, Gabriel? No es negativo. Negativo. Correcto. ¿Qué has hallado? ¿De qué signo es la F evaluada en 0? Negativo. ¿Y la F evaluada en 1? Igual es negativo. ¿Me sirve para buscar solución en ese intervalo? No. No, porque no cumple el teorema del valor intermedio, ¿no? Esta es negativa. Negativa le ponemos, ¿no? Igual. Negativo. Menos 1. Esto menos 1 lo borraremos. Lo que me interesan son los signos. Quiero saber si es positivo o negativo. Eso nomás. Entonces sigues tanteando, ¿no? El 0, 1 no es un intervalo donde haya solución. Voy a ir tanteando desde más atrás porque he visto que me funciona. A ver. Entonces vas tanteando más, miren. Así. Dices. Empezaré en menos 3, ¿ya? Quiero que calcules F en menos 3. Este examen es con calculadora. Tienes que calcular, ¿está bien? F en menos 3. Ayúdame con tu calculadora. Lista en su calculadora todos. Les voy preguntando ahorita. Les voy a preguntar para F en menos 2. Les voy a preguntar para F en menos 1. Les voy a preguntar para F en 0. Aunque yo ya sé cuánto vale F en 0, ¿no? F en 0. Así. Canteando más valores. Ayúdenme. ¿Cuánto vale F en 0, Steven? Con calculadora. No, F en menos 3. No, haremos en orden. F en 0, ¿cuánto valía? Puedes calcular más F en 1, ya no me sirve. F en 0 vale negativo, ¿no? Porque me ha salido menos 1, ¿no? Listo. Ayúdame, Steven. ¿Cuánto vale F en menos 1? Con números. No importa, con calculadora. ¿Cuánto es? Steven. Inge sale menos 2,63. Ah, eso, menos 2,63. F en menos 1. Sí, menos 1. Menos 2.73, ¿estamos? 63. Menos 2.63. ¿Sale eso, Birma? Sí. A mí me salió 1,72. ¿Positivo o negativo? Positivo. A ver, Gabriel, ¿está bien? O empezaremos a ver desde el F en menos 3. Ahí te vamos a llegar. F en menos 3. ¿Cuánto te sale, Gabriel? A mí me sale 21. 21,08. Ya. Es positivo, ¿no? ¿Veo no? Sí. Le pondremos positivo. Ya. Ayúdame, Birma, F en menos 2, por favor. 7,39. Sí, no tiene. ¿Positivo o negativo? Positivo. Listo. Ayúdame. Miren, ahorita hay un intervalo que he tanteado. El intervalo sería de menos 3 a menos 2. No me interesan las 10, ojo. Solamente el intervalo en X. De menos 3 a menos 2 sería mi tanteo, como así un momento, de 0 a 1. Pero a mí me sale positivo y aquí positivo. Este intervalo no me sirve de menos 3 a menos 2. Ahí no debe haber solución. Díctame, Birma, F en menos 1. Me has dictado hace un momento. ¿Cuánto te ha salido? 1,72. ¿Positivo? Sí. ¿Me sirve el intervalo de menos 2 a menos 1 o no, Birma? Eh, no, porque igual sale positivo. Exacto. F en 0, ¿cuánto sale? Sale menos 1, ¿no? ¿Están de acuerdo, no, muchachos? F en 0. ¿Es menos 1 o no? Sí. Listo. Aquí se ha cambiado el signo, ¿sí? De más a menos ha pasado. Ya ha hallado el intervalo donde hay solución. Es, me ayudas, Steve. ¿Cuál es el intervalo donde hay solución? Sería donde una función es positiva y otra es negativa. Claro, pero ya ha hallado. ¿En qué intervalo vas a tantear? Necesito saber dónde voy a sacar por primera vez mi recta tangente. Para eso estás tanteando. De menos 2 a 0. Menos 2 a 0. El menos 2 es positivo, no hay en 0 es negativo. Está bien, no está mal. Pero ¿para qué voy a hacer de menos 2 si está muy distante? De menos 1 a 0. Ahí tienes que buscar la solución. Sabes que esta es la X. Mira, sabes graficar. Esto es A y esto vale F de A. Esto es B y esto vale F de B. El intervalo está en DAAB. Eso te dice, mire. Paso, pues. El intervalo AB. El intervalo AB está en el eje X. Esta A es de la evaluación de la función, ¿ves? Y esta B es de la evaluación sobre la función. Ahorita has hallado que F en menos 1 es positivo y F en 0 es negativo. Entre menos 1 y 0 está la solución. ¿Me han entendido? ¿Se ha entendido, Mirna? Sí. Eso. No me interesa la Y. La Y solamente es para el signo. El intervalo está aquí en el argumento. Esto es X. El intervalo en X. ¿Dónde se valora la función? En el eje X. En la variable X. No en Y. Entonces, entre menos 1 y 0 debe haber punto de intersección. Y aquí está mi geogebra. Lo puedes ver. Efectivamente, entre menos 1 y 0 está la solución. ¿Se ha comprendido hasta ahí? Muchachos. Y nos vamos ahora sí al paso 4. Hallando X sub N. ¿Ven? X sub N es el punto medio del intervalo donde está la solución. Aquí está, ¿no? El paso 4. Una vez que tengas el intervalo AB. Este AB donde hay solución. Tomas el punto medio. A más B medios. Por ahí vas a empezar a iterar. En mi caso sería menos 1 más 0. El punto medio de los extremos. 2. Esto me da menos 0.5. En ese valor vas a empezar a iterar. En menos 0.5. Ese es el paso 4. Vamos con el paso 5. El paso 5 es iterar. ¿No ves? Usando la fórmula de iteración. ¿Está bien? Esta es la fórmula de iteración. ¿Está bien? ¿Entendido, no? Esta es la fórmula de iteración. En mi caso específico, el problema sería lo siguiente. X sub n más 1. Va a ser X sub n. Mi f de X la tienes. Es esta. F de X. F evaluada en X sub n. Entonces todo esto copias. Y le pones aquí f de X sub n. Esto va a ser f de X sub n. Un poquito abajo. Abajo la haré. Para que salga grande. Eso. F de X sub n. No quiero en negrilla. ¿Ya? Va a ser f evaluada en X sub n. En donde vayas X le pones X sub n. Esto va a ser X sub n. F prima en X sub n. Este es tu f prima. Donde vayas X con la X sub n. F prima en X sub n va a ser esto mismo. Pero evaluado en X sub n. Ahí está. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Si quieres puedes mejorar un poquito más la fórmula, ¿no? Porque se puede simplificar el signo. Y aquí X sub n un poquito más simplificado me da. Con signo positivo, ¿no? Esto se va. Y esto vendría a ser más. Listo. Con esto vas a iterar. Con esto empiezas a calcular la primera X sub n. ¿Estamos? ¿Qué dices aquí? X sub n más 1 es igual a X sub n. Tu X sub n aquí la has hallado en el paso 4. La primera X sub n. Es menos 0.5. Dice, ¿no? Más, dice. Según la formulita que estás usando. ¿Qué? Todo esto. Todo esto. Evaluado en 0.5. En X sub n. Esto más se va en menos 0.5. X sub n vale en su primer valor 0.5. Aquí tienes E elevado a la menos X sub n. Menos 0.5. Aquí es menos 0.5. ¿No? En X sub n. Esa es. ¿Cuánto sale esto con calculadora? ¿Tú salen en misma? Gabriel. A mí me salió menos 0.44. Cuatro decimales. Cuatro. 44,38. Y se tondear nada. Tal como te sale. Sí. Perfecto. ¿Se ha entendido? ¿Sabe eso, Gabriel? Sí. ¿El método en qué consiste? En que tu X sub n más 1 se vuelva la X sub n. Vuelves a usar la misma formulita, pero con este valor ya. Con el menos 0.4438. Aquí dices, ¿no? X sub n. Le pones este nuevo valor, este mismo. Esto va a ser menos 0.4838. Aquí vas a tener elevado a la cuánto. Menos, dice, ¿no? Lo X sub n. Aquí lo has puesto, pero menos, ¿no? Eso era menos. Aquí lo han puesto, ¿no, chicos? Sí. Ahí menos. Esto es menos 0.44. Vuelves a copiar lo mismo. Así. ¿Cuánto sale con ese valor ahora? Voy a construir mi tablita. ¿Cuánto les ha salido? Lo mismo. ¿Lo mismo, idéntico siempre? Sí. Y menos 0.4428. ¿Veintiocho? ¿Veintiocho? Sí. ¿Veintiocho? Ah, no es lo mismo. ¿Ya? Bien. Me van a ayudar. Tu X sub n, la primera era menos 0.5. Tu X sub n más 1 te ha salido menos 0.4438. Ahora, en el siguiente paso, tu X sub n se ha transformado en este valor. Menos 0.4438. Tienes que seguir. Y aquí te ha salido menos 0.4428. Ahora, otra vez repites el proceso. Tu X sub n se vuelve menos 0.4428. Y tienes que hallar la X sub n más 1 abajo. ¿A cuánto te sale? Todos calculen. Ahora sí me sale igual. Menos 0.4428. Sí. Eso. Ahí termina el proceso. Cuando los dos son iguales, ya has llegado a la igualdad. Esa es la solución. La primera es, le llamo I sub 0. I representa la iteración. En la siguiente ya es iteración 1 de 100. Porque aquí has empezado. Aquí ya estoy empezando a resolver de 100. Y ahí has salido este valorcito. En la iteración, en la repetición número 2. De 100 has salido la solución. Has necesitado de dos iteraciones para llegar a la respuesta. Esa es la solución de la ecuación. La solución es X igual a menos 0.4428. Si quieres verificarlo, a ver, verificarlo. Supuestamente tu ecuación es esta. Verifica una vez. Reemplacen la ecuación. Reemplacen los dos. Todos reemplacen la ecuación. Verifica la ecuación realmente. ¿Qué tal muchachos? ¿Verifica la ecuación? Gabriel, aquí es a la menos X, ¿no? Verifica esta ecuación. A ver. Sí. Verifica. Sí, con algunas decimales. Pero verifica. Veremos el GeoGebra. ¿Cuánto está en el GeoGebra? 0.4429. Vamos a ver una cifra significativa más. Voy a meter un decimal más. A ver. 0.28. Sí. Está bien. 0.4428. Esa es la solución. Sale, ¿no? Está bien. Como aquí yo he especificado cuatro decimales nomás. Ahí se han igualado. Esa es la solución. Ya. ¿Me han entendido, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Ya. Perfecto. La ecuación polinómica igual que hemos hecho aquí. Puede salir por Newton-Zapson. Tendrías que tantear unos dos intervalos donde hay las raíces. Y hacer el mismo proceso. Se haces el proceso. La vuelves cuadrática. Y otra vez se tratas. ¿Qué tal si le hacemos esto por Newton-Zapson? Mucho o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo haremos. Esto mismo, ¿ya? Y aquí terminaremos la técnica de Newton-Zapson. Problema número 20. Reserva la ecuación. Pero esta vez lo voy a hacer por Newton-Zapson. Aquí lo voy a poner. Con un error. Ahora, un poquito más preciso haremos. Más o menos viendo todos los escenarios que puede pasar. S elevado a la menos 5. Ese error que estoy pidiendo, ¿ya? Hasta 5 decimales. ¿Listo? ¿Estás ahí, Vilma? Sí, ¿sí? Ya. Me van a ayudar. Mire. Tiene que salir igual. Pero obviamente el método es exclusivo cuando tienes una ecuación trascendente. Aquí es polinómica. Hay métodos para resolver esto. Pero no niega o no quita que sí se puede hacer por Newton-Zapson. ¿Ya? Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Ayúdame, Vilma. Vilma. El paso 1 es... A ver, un vistazo te voy a dar. Están todos los pasos. Todos miren. Les voy a pedir después. Todos están viendo. Luego lo voy a borrar. Están viendo, ¿no? Todos. Tienen 10 segundos más para ver todos los pasos. Hasta el paso 5. ¿Listo, no? Bien. Y con esto ya terminamos la materia. Me faltaría un capítulo más. Que eso va a ir como un conocimiento general. ¿Ya? Paso 1, digo. ¿Ya? Hallar la f de x. ¿Estás de acuerdo, Vilma? Sí. Y como esto ya está igualado a 0, no tengo que pasar nada a un solo miembro. Esta es la f de x. Me sigues ayudando. ¿Cuál es el paso 2, Vilma? La derivada de la función. Eso. F' de x. Bien. ¿Cuánto vale dictamen? 4x al cubo. Ya. Más 12x al cuadrado. Muy bien. Más 10x. Ya. Más 2. Perfecto. Me sigues ayudando. El paso 3, quiero ver. ¿Cuál es el paso 3, Vilma? El intervalo. Eso. Tanteando el intervalo de solución. ¿Estamos de acuerdo? Para esto tienes que valorar la función varias veces, ¿no? Entonces empezaremos a ver en el menos 3, o menos 4, digamos. F en menos 4. Con una calculadora, ayúdenme, muchachos. ¿Cuánto vale F en menos 4? Estive. F en menos 4. Rodrigo, alistate para F en menos 3. Está bien, Inge. Gabriel, F en menos 2. Está bien, Inge. Vilma, F en menos 1. Yo voy a hacer F en 0. Inge, sale 70. Estivo, ¿no? Listo. ¿Me ayudas? ¿A quién le tocaba F en menos 3? ¿Rodrigo, no? Sí, Inge. ¿Cuántos? No sé si estará bien. Tal vez le hice mal algo. Menos 206 me salió. No creo, pero mucho es. Revisalo. Sí, voy a revisarlo. Ya, no más, pero... Gabriel, F en menos 2. Me sale menos 2. Ya. Firma. Menos 2 igual. Ya. Yo dije que iba a ser F en 0, ¿no? F en 0 me sale 2. ¿Está bien o no? Muchachos. Sí, ¿no? F en 0. No sería menos 2. Menos 2 me sale, perdón. Menos 2, ¿no? La F está nevaluando, no la F prima, ¿no? ¿Ve? F en 1. Ayúdenme, ¿cuánto es? 10. 10. Listo. Mirando. Díganme, ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están los intervalos de solución? Inge, perdón si lo interrumpo, pero... F evaluado en menos 3. A mí me sale 10. ¿Seguros? Sí. A ver, ¿quién da más? ¿Saben usar las tablas de su calculadora? ¿Tiene opción tablas? No, ya no sé. A ver, busquen en el momento. Sale 10, pero igual es F en... F en 3 es menos 10 o positivo. ¿Positivo es esto? Sí, positivo es. Sí, positivo es. Ya. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Me han entendido, no? Sí. Ya. A ver, me voy a guiar. Voy a ver si hemos hecho bien, diré. ¿Dónde está esa ecuación que hemos hecho? F en menos 2. ¿Es menos 2 siempre? Estoy dudando. F en menos 2. Estoy dudando, muchachos. Aúdenme. Sí, igual es a lo menos 2. A lo menos 2. Menos 2. Sí. Qué es raro. ¿Cuál estamos resolviendo a ver ahorita? 4X al cubo, 5X al cuadrado. ¿Cuál es eso? Es esta, ¿no? Ahí ya. Aquí me he olvidado esta, ¿no? Menos, menos. ¿Hasta ahí todo está bien, muchachos? ¿Me ven? ¿Me notan? Listo. ¿Dónde hay solución? ¿Te aprecia que hay solución en los intervalos? ¿Intervalos? Menos 3, menos 2. Exacto. Menos 3 a menos 2. ¿Dónde más? 0 y 1. Eso. 0 y 1. Ya. Hay dos intervalos. Entre los dos vas a hacer Newton's Absalom. ¿Ya? En los dos. Dices, inciso A le ponemos, ¿no? Para, ponemos. Este intervalo. ¿Ya? El paso 4 es el cálculo de X sub n. X sub n es el punto medio del intervalo que te has dado. Es decir, menos 3, menos 2. Suman los dos, ¿no? Entre 2. ¿Cuánto te da? Menos 2.5 me da. Entonces, claro, es la mitad de este punto. Menos 2.5. ¿Se entendió? ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí o no? Sí, el punto medio. Listo. Luego usas la formulita, ¿no? La de iteración. ¿Qué es esta? Esta te dice, ¿no? Esa usas. Y dices, reemplazas. Tienen que manejar su calculadora. Hay varios comandos para que no tengan que estar reemplazando manualmente. Una de esas es la tabla. Le metes la f de X y va a aparecer evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3. Así. Rápido. ¿Me han entendido? Ahorita les voy a explicar. Para la evaluación de X sub n más 1 es bien facilito. Yo sé que me van a entender, ¿ya? Entonces, en mi caso, X sub n más 1 va a ser X sub n, dice. ¿Ya? Menos evaluado. Menos, dice. Está bien. Esto no es más. Es menos. Mi f evaluado en X sub n. Y mi f es esta, ¿no? Listo. ¿Ya? Aquí le vas a poner X sub n. X sub n. Caramba. Me matan los comandos. Ya estoy hasta la coronilla, ¿ya? Ya. Ni modo. Lo haremos por la patria. ¿Dónde está F prima? Esto más es, ¿no? Y luego tienes que construir tu tablet. Empezando a evaluar. Vamos a subir una vez más, ¿ya? En la última iteración les voy a indicar cómo tienen que hacer. Listo. Me voy a copiar de esta misma tablet. Y me van a empezar a dictar valorcitos. Con un error de cinco decimales, dice. Listo. En la primera iteración. Menos 2.5 vale mi X sub n. ¿Cuánto vale mi X sub n más 1? Aquí estás en plazo. Listo. La primera. Todos tienen que verificar. Toditos. A ver. Tienen un minutito. A ver. Vayan anotándose. Adelante. Díctenme. Vilma. Díctame. El primero me salió menos 2,4426. Cinco decimales hemos dicho. Mira. El error de cinco decimales. Uno más. Yo estaba haciendo el siguiente con cuatro. Voy a tener que volver a hacer. No importa. Está bien. O alguien tiene la mano. Chicos. ¿Cómo es, muchachos? Hola. ¿Están ahí? A mí me sale menos 2,42262. Esta. La primera. Sí. A mí igual me sale eso. Menos 2,40. Menos 2,40. 42. Ya. 262. Y redondear nada. ¿No ves? Ya. Como son dos les voy a creer. Ya. Aunque no es prueba de que esté bien. ¿No? Ya. ¿Cuánto saldría con eso? Pero lo voy a verificar porque aquí estoy bien. Tengo la respuesta. Mira. Hemos hallado la respuesta. Esa que estás hallando ahorita es esta solución. Esta es. A ver, calcular. Menos 1, menos raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es? Menos 1, menos raíz de 2. Por ahí tiene que estar cerca esta solución. ¿Es? Se aleja un poco. Mucho. ¿Mucho? Pero falta todavía. No estamos iterando, ¿no? Falta. Tienes que igualar. Tienes que igualar. No hemos llegado todavía la respuesta. Hay que iterar, ¿no? ¿Ve? A ver. Caramba. Ya. Menos 2.42262. ¿Eso es? Ahora calculen la otra X con este valorcito. ¿Cuánto sale con este? Dije, pero era sin redondear, creo. Sin redondear nada. No hay que redondear nada. Creo que lo he redondeado porque a mí me... El primerito me sale menos 2.4226. ¿Y unito más? ¿Nada más? 26 y 1. ¿Uno? ¿Sin redondear? ¿Sin redondear? Sí, con 1, con 1. Ahí. ¿Está bien? Sí. No, no tienen que redondear, muchachos. Están matando la técnica. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto sale con este valor ahora? ¿Están sufriendo, reemplazando? Creo que en la cuarta va a salir. Menos 2.44. ¿Cuánto sale? Cuando estén listos me avisan. Este es el último ejercicio de la materia. Una presentación más extra ahí. Vamos a ver. Mi calculadora ya no quedará. Sí. La capacidad ya no alcanza. Sí. ¿Igual está? ¿Está en el enlace el problema? Ahí llegas al tope. Guau. ¿Con el menos 2.42.26.1? Sí. ¿Gabriel, tú también? Sí, Inge. Ya no puedo escribir más términos. Ah, o sea que en la pantalla ya no puede. Ya no hay espacio. Sí, Inge. Ya no nos deja escribir más números. ¿Hasta dónde han llegado? Inge, yo lo hago con memorias. Sí, pues eso es lo que quiero que hagan después. Pues a mí ya me salió y se repite a partir del... Por eso. Con tu memoria, como le has mentido antes. Con 5 decimales, ¿no? ¿Cuánto te salió después? A ver. Para esta iteración. Es menos 2,41430. ¿Esta no la ves? Sí. Ya, ahora menos 2.41430. ¿Cuánto te sale con eso? Me sale el siguiente, menos 2,41421. Listo. ¿El otro? El siguiente ya es el que se repite. Porque su iteración ya saldría, menos 2,41421. Listo. Esa es la respuesta. Bien. Ahora vamos a hacer lo que ha hecho en... ¿Gabriel no ve? ¿Quién ha hecho con iteración? ¿Quién ha hecho con iteración, muchachos? ¿Quién ha hecho, Gabriel o Rodrigo? Ah, yo lo hice. Rodrigo. Rodrigo, ya. Lo que ha hecho Rodrigo es lo siguiente. Te les explico, miren. Lo que ha hecho él... Me vas a indicar si me estoy equivocando, miren. Lo primero que ha hecho en la calculadora, miren. Lo primero. En la calculadora. Esto ha hecho, miren. Anotó. Anotar. En la calculadora. Anotar. Atena, miren. Vas a anotar tu primer valor, x sub n de iteración. ¿Ya? Anotar. Menos 2.5, ¿no? El primer valor. Eso ha hecho esto, miren. El primer valor. Luego aplica Enter, ¿no? Enter. Y al poner Enter, te da este símbolo. Anx, ¿no ve o no? Siempre. Anx es menos 2.5. A ver, hagan eso muchachos. En su calculadora coloquen menos 2.5. Enter. Anx significa de answer, ¿no? Respuesta en ingleses, ¿no? La respuesta a tu operación, a la que tú has hecho, es menos 2.5. Luego lo que él ha hecho es lo siguiente. Meter la fórmula de esta manera. Mira, atiéndanme. Aquí la he puesto en la calculadora. Solo ha anotado esto. Esta partecita. Mira. Esto. Sin x sub 1, sin igual a nada. Esto ha anotado en la calculadora. En lugar de x sub n, la he puesto Anx. Y aquí la he puesto igual. En lugar de x sub n más 1, la he puesto Anx elevado a la cuarta. ¿Estamos? Y así ha ido jugando con todos los balocitos. 4 por Anx. Así lo he escrito. Escribir, ¿no ve? Estoy bien, Rodrigo, ¿no? ¿Has hecho eso? Yo lo hice de una forma. No sé si mis compañeros tengan. Hay uno que es. Le sale Anx, ¿verdad? Sí. Y eso lo ponen. Apretan la tecla Shift. Después hay una abajo. Entre las teclas negras. Como es la de mi calculadora. Hay una tecla que dice S-T-O. Ya. Para guardar el valor acumulado. Exacto. Y después apretan cualquier letra que ustedes tengan. De la A a la Y deben tener en algunas calculadoras. Apretamos A y se va a guardar en su memoria. Después yo me jugué con las letras. O sea, alfa de A y lo comencé a poner lo que tenemos ahí en la ecuación. ¿Lo has ido guardando valor tras valor? Sí. Ya. Está bien. Ese es un bonito valor, este método. ¿Ya? Pero hagan lo que estoy haciendo. El portablas. El mod de S-T-O. Ya. Está bien. Van a estudiar el que ha dicho su cómodo. Porque yo he entrado a mod de S-T-O. Ya. Ya. Está bien. Les ha dado la alternativa. Van a buscar en internet ustedes. ¿Cómo guardo valores en la calculadora que ustedes tienen? Todas guardan. Puedes guardar el valor. Me ha salido 2. Este menos 2.226. Yo lo guardo en la letra E, digamos. Y cuando quiero meter otra vez la fórmula, con la letra E lo meto. ¿Está bien? Y así se puede hacer. ¿Ya? Quiero que hagan esto, chicos. Esto está más facilito. Bueno, la de Gabriel es la más, la de Rodrigo es más, la que se debe hacer en realidad. Pero esta igual es buena, buena. Miren lo que van a hacer. Atínenme. Primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, anotá menos 2.5 en tu calculadora. ¿Ya está? Vilma, todos, han anotado menos 2.5. Sí. Ya. Enter. Ya está, ¿no? Ya está guardado. Answer, dice, ¿no? Answer, respuesta en inglés. La respuesta a tu operación es menos 2.5. Porque no has hecho nada más. Ahora, en tu calculadora, anotá todo esto tal como está. Solo esta partecita. Ans menos ans a la cuarta, más 4 ans al cubo, más 5 ans al cuadrado, más 2 ans menos 2. Dividido entre, ya, la misma fórmula pero con ans. Háganlo en este momento. No a pretenente, no a pretenente. Me dicen cuando lo hayan acabado. En, esto te voy a explicar. Me ha salido, se ha salido. Ya. Primero, ¿qué tienes que hacer? Primero, anotá el valor, el valor x sub n que es el lado. Menos 2.5. ¿Me has entendido o no? Anotá, ya está. Enter, ¿no? Enter. Y debes ver en tu pantalla que tu último ans te sale menos 2.5. ¿Sale eso o no? Ans. Hay un ans, ¿no ve? En tu calculadora. En todas ahí. Eso. Ahora, una vez que ya está acumulado, guardado ahí. Quiero que hagas lo siguiente. Quiero que metas la fórmula, esta. Con ans, con la tecla ans, ¿no ve? Ans menos ans. Esta misma. Sin x n más 1. Esta parte nomás. Me dicen cuando hayan acabado. ¿Ya está? Que todos estén. Que todos estén. Espera un ratito. Que todos acaben. No, no apreten nada todavía. No apreten nada. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Ya se ha notado la ecuación? Sí. ¿Qué tal, Vilma? ¿Ya está o todavía falta un poco? Ya está. Ya. Sin errores, ¿no? Sí, creo. Ya. Una vista veloz a la fórmula. Si no, no va a estar. Sí. Ya. Está. Todo al mismo tiempo, enter. Uno nomás, una vez, enter. ¿Cuánto les da? No toquen nada más. Una vez nomás la tecla. Menos dos. ¿Ya? Díctame, Steven. Menos dos coma cuatrocientos seis uno. Aquí está el primero. Estoy señalando en mi pantalla. ¿Listo, no? No hagan nada todavía. Luego sabemos que esto pasa. Pasa aquí. Otra vez, enter. Una vez nomás. Enter. Una vez nomás. ¿Cuánto sale, Vilma? Menos dos punto cuarenta y cuatro cuarenta y tres. Cero treinta y nueve. Sí, eso sale. Ya. Una vez más enter. Gabriel, ¿cuánto sale? Inge, yo estoy volviendo a describir la ecuación. Me equivoco en un término. Ah, qué chacra. Qué chacrit. Vamos. Rodrigo, ¿tú has anotado otra vez la ecuación? Ya. Steven, dictame. ¿Cuánto te sale? En el segundo enter. Me ha salido menos dos coma cuarenta y uno cuarenta y dos uno. Listo. Una enter más. Menos dos cuarenta y uno cuarenta y dos uno. El mismo. Listo, ya está. ¿Me han entendido? Sí. Sí. ¿Me han entendido el truco? Y ahora, Gabriel, no escribas todavía. Me vas a ayudar con el segundo. Todavía no lo acabes. Porque vamos a volver a hacer esto con el otro intervalo. ¿Ya? Y ahí vas a volver a anotar la misma ecuación. Tú me vas a dictar las iteraciones. ¿Ya? Vamos. Dices entonces, voy a copiar lo mismo. Miren, idéntico, tal cual, tal cual. Dices. Otra vez. Para, digo. Para. La otra raíz. Para el otro valor. De cero a uno, ¿no? ¿No ves? Digo. De cero a uno. Listo. Cálculo de X sub N. Tú sabes que es el punto medio. Cero más uno entre dos. Te sale más cero punto cinco. ¿Qué vas a hacer? Tu misma tablita, ¿no? Esto va a cambiar, obviamente. Vas a empezar en cero punto cinco. Lo que yo quiero que hagas en la calculadora es que primero digites cero punto cinco. Y ese va a ser tu ANS. ¿No ves o no? Luego la misma formulita, hazlo eso. Hazlo, por favor, Gabriel. Me vas a dictar, tú la has dispuesta ahora. Todo igualito. Pero primero ANS 0.5 para tu nuevo intervalo. La misma fórmula, todo igual. Bien. Concentrado, hazlo. Tú me vas a dictar toda la tabla. Con calma. Inge. Para X N más uno me sale cero punto cuarenta y dos doscientos sesenta y uno. ¿Qué tal? ¿Está bien, Steven? Sí, Inge. Está bien. Ya, enter otra vez, Gabriel. Díctame el nuevo valor. Me sale cero punto cuarenta y uno. Cero punto cuarenta y uno cuatrocientos treinta. Listo. ¿Está bien, Vilma? Sí, está bien. Una vez más enter, Gabriel. Ya, me sale cero punto cuarenta y uno cuatrocientos veintiuno. Listo. Uno más. Una vez más enter. Sale igual. Esa es la respuesta. Ya está. ¿Me has entendido? ¿Me han entendido todos, chicos? Quisiera que averiguen la forma en la que hace Rodrigo almacenando en una letra. Es igual interesante y muy importante. Este es un truquito nomás, ¿no? Ya está. Pero no has acabado. Ustedes han de resolver la ecuación. Todavía no has acabado. Esta es tu ecuación. Vas a hacer ahora Rufini con tus dos raíces que has hallado. ¿Ya? Rufini. Lo haremos. A ver, aquí me voy a... Aquí mismo voy a hacer Rufini. Listo. A ver, ¿cuántos tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Seis tiene que ser. A ver, ¿por cuántas filas? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco filas, ¿no? Cinco filas otra vez. Vamos con Rufini. Cinco filas. Ah, perfecto. Cabalito, como yo quería. A esta más le podemos colocar de silbo, ¿no? No, no. No hay caso. Ahí no es. Ya. Entonces, aquí vendría a ser uno, cuatro, cinco, dos, menos dos. ¿Estamos? La primera raíz que voy a probar es esta. El cero punto en menos dos punto cuarenta y uno cuarenta y dos uno. Baja la raíz y me van a ir dictando, ¿ya? Aquí tendríamos menos dos. Esto tendrá que ser menos dos punto cuarenta y uno cuarenta y dos uno. ¿Su suma cuánto sale? Ah, no, esto no es aquí, ¿no? Está mal. Esto es al otro lado. Caramba. Ya. Aquí es, ¿no? Listo. Aquí lo voy a extender. ¡Sas! ¿Cuánto sale esta suma, muchachos? Con el primer valor lo estoy probando. ¿Cuánto es? ¿Uno punto cuánto? Uno punto cincuenta y cinco cincuenta y siete nueve. Ya. ¿De dónde hay? Me ve. Vamos. Uno punto cincuenta y ocho cincuenta y siete nueve. Sí. Ya. Listo. Ahora multiplicas eso por esto aquí. ¿Cuánto te da? Menos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Menos tres punto ochenta y dos ochenta y cuatro tres. Listo. Sumado ahora. Uno punto. Uno punto diecisiete quince seis. Sin redondear. Ya. Aquí. Multiplicando ahora. Menos. Dos punto algo. Debo ser. Sí. Menos dos punto ochenta y dos ochenta y cuatro uno. Listo. Se suma. Menos, ¿no? Sí. Menos cero punto ochenta y dos ochenta y cuatro uno. Esto. Multiplicado. Redondeado debe ser dos porque en su fin aquí sale cero. ¿Sale redondeado dos? ¿Qué tal, chicos? ¿Sale dos? Sí. Redondeando sí sale dos. ¿Con cuánto sale? ¿Uno punto cuánto sale? Dicenme nomás. ¿Uno punto? Uno punto noventa y nueve. Noventa y nueve. ¿Seis, eh? Cero. Sí. Está bien redondeado ahí. Cero. Está bien. Sale su fin. Ahora me voy a ir del ocho seis. Esta es la última que hemos calculado. Cero punto cuarenta y uno cuarenta y dos uno. Baja el exponente uno. ¿Cuánto vale esto multiplicado? Cero punto cuarenta y uno cuarenta y dos uno. ¿Cuánto tengo ahí? Dos. ¿Dos sale? Sí. ¿Redondos? Sí. Ya. Bien. Aquí multiplicando. ¿Cuánto de esto? Cero punto ochenta y dos ochenta y cuatro dos. Listo. Más dos. Uno punto noventa y nueve noventa y nueve ocho. Uno punto noventa y nueve noventa y nueve ocho. Sí. Ya. Entonces esto sí hay que. Vamos. Esto lo vamos a multiplicar. ¿Cuánto te da? Cero punto ochenta y dos ochenta y cuatro uno. Listo. Está bien, ¿no? Sale el cero. Bueno, ya te he dado lo más que podía. Newton's down. Si quieres puedes seguir, ¿no? Aunque ya no se puede. Porque son para raíces reales la técnica. Bueno. Ya es cuadrática ahora. Entonces aquí le ponemos esto, ¿no? ¿Cuál es la ecuación resultante que te he dado para resolver? La que falta. X al cuadrado. Más dos X. Más dos redondeando, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Me vas a resolver así. Dos. Es un dos. Listo. Si quieres, esta ya es por el método de la fórmula cuadrática. Pero lo voy a hacer completando cuadrados ahora. Está más facilito. Se puede, ¿no? Estamos de acuerdo. Abajo. Tienes X más 1. Una fórmula cuadrática igual sale ahorita esto. Menos 1. Voy a aplicar raíz cuadrada y va a salir. ¿Qué va a salir? Va a salir que X más 1 es igual a más menos Y, ¿no? ¿Están de acuerdo? Raíz cuadrada de menos 1. Sí. De que hayas que X vale menos 1 más menos Y. ¿Listo? Así han sellado las soluciones. Con un método numérico, ¿no? Listo. Es la respuesta, entonces. 0.1 menos 2.41421, coma 0.41421, coma menos 1 más Y, coma menos 1 menos Y. ¿Listo? Esa es la respuesta. Y debe ser esta misma. Porque hemos resuelto esta misma ecuación. Bueno, vamos a ver.